Ante las expectativas de la llegada de la vacuna al país prometida para la tercera semana de marzo, una de las interrogantes que surgen es qué pasaría con una persona que es positiva por esta enfermedad, pero no presenta síntomas. La patóloga Silvia Portillo aclara esta situación. No es un virus, sino que es solamente una parte, que es un ARN mensajero. Entonces, lo único que va a hacer es provocar anticuerpos que van a ir en contra del virus que pudiese tener esa persona, además de los que ella propiamente también puede estar produciendo. Es importante señalar que, como cualquier vacuna, esta puede generar algunos síntomas que normalmente duran algunos días. La especialista en medicina interna Mirna Falk explica cuáles son estos síntomas. Los síntomas sistémicos pueden ser dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre, malestar general, y estos generalmente mejoran cuando el paciente toma algún analgésico, reposo, hidratarse bien. Según el epidemiólogo Tito Alvarado, los últimos estudios afirman que una persona que ya tuvo el virus con la aplicación de una sola dosis generaría una gran cantidad de anticuerpos. Se ha visto que hay una respuesta masiva de anticuerpos con solo una dosis y que dura hasta seis meses. Eso es bien importante, las implicaciones de este estudio. Muchas personas han tenido el virus sin darse cuenta por ser asintomáticas y se espera que con la aplicación de la vacuna se pueda controlar esta pandemia. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Edi Romero.